Habíamos recibido una nota de las organizaciones que están trabajando con todo el tema del HIV por la preocupación, más que nada por el tema de lo que es el vaivén del dólar y cómo tiene la provisión la provincia con respecto a todo lo que es los medicamentos, los retrovirales, para lo que es el tratamiento. Sabemos que obviamente en ningún tipo de tratamientos que se den en ningún tipo de enfermedad, no solamente en el caso de lo que son enfermedades de transmisión sexual, más específicamente en este caso ellos vinieron con el tema del HIV, hay que interrumpir un tratamiento en ningún caso, más en estos casos también la preocupación era el tema de lo que es la previsibilidad. La provincia de Jujuy nos reunimos con el doctor Román, que está a cargo de todo lo que es el programa y obviamente en el caso de que haya algún problema desde que venga de nación el medicamento, la provincia tiene asegurada todo lo que es la provisión de medicamentos, es más, uno de las personas que estuvieron acá es lo que lo confirmaron también, en otras provincias, cada provincia obviamente por el federalismo, se maneja con sus recursos, en el caso de la provincia de Jujuy tiene absolutamente asegurado todo lo que es la provisión de estos medicamentos, hasta el 2020. No han habido faltantes, nos hemos comunicado con toda la provincia, no hay pacientes que hayan tenido que interrumpir, su tratamiento es lo que nos informaron, por eso le pedimos que si específicamente hay alguna situación que nos hagan llegar para hacer conocer, pero llevarles toda la tranquilidad que desde la provincia se asegura todo lo que es la provisión de medicamentos. Con respecto a otros puntos que hemos tocado, ellos quieren que se trabaje muchísimo sobre lo que es la parte de prevención y también vimos y estuvimos hablando acá que hasta el año 2015 había seis CEPAD, que son los centros donde se hacen los testeos rápidos, justamente en prevención, cuando estamos hablando de prevención es trabajar para que podamos detectar en cualquier caso si hay alguna situación.